Canta el chango a mi tierra Con todita tu alma, con toda tu voz Con tu tonadita bien canta Marqueña Cántale changuito lo mismo que yo Con tu tonadita bien canta Marqueña Cántale changuito lo mismo que yo Que se oiga el cantito tuyo Allá donde nace o se pierde el son Que se vuelva Zamba toda Catamarca En cada latido de tu corazón Que se vuelva Zamba toda Catamarca En cada latido de tu corazón Canta changuito canta Con todita tu alma, con toda tu voz Que el viento de un premio Se lleve tus coplas Que sepa tu tierra que tiene un canto Que se vuelva Zamba toda Catamarca En cada latido de tu corazón Que se vuelva Zamba toda Catamarca Canta el chango a mi tierra A esa tierra mía que es tuya también A la que llorando dejamos un día Y a la que llorando nos hace volver A la que llorando nos hace volver Aquí te dejo esa Zamba Y en esas prendidas mi canto y mi voz Con tu tonadita bien catamarqueña Cántale changuito lo mismo que yo Con tu tonadita bien catamarqueña Cántale changuito lo mismo que yo Canta changuito canta Con todita tu alma, con toda tu voz Que el viento cubre yo Se lleve tus coplas Que sepa tu tierra que tiene un canto Que se vuelva Zamba toda Catamarca En cada latido de tu corazón Con tu tonaditas mi corazón Con tu tonadita bienata